¿Tú es que te llevas? Naval me llamo y el amor soy el amor ¡Dime! ¡Jajajaja! ¿Has visto no? ¡Vamos! Cuidado adelante, Naval No 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 Hay que cuidar a los de ladrillo, a los de bloque, ¿vale? Ahí no hay que cuidar, a los de bloque ¡Tira! Ahí se volvió Cuidado con el colegio de la colegio ¡Vamos! ¡Entra a la casa ya! ¡Raya! ¡Raya la casa! ¿Qué te queda? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ahí hay un problema! ¡GOLF! ¡Mamom, vamos! ¡Felic step! ¡Felic step! ¡Qué Wes! ¡Vamos! 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 De frente, de frente, la apuntación de enfrente Cris, vale adentro, vale estoy yo, estoy yo, voy Vale, buen tiro, muerto Dentro Hola Vale, buen tiro He visto justo pasar por el hueco ese Tíralo un par de bolazos a la ventana, agujero Vale Eso es, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video